Y para hablar sobre el tema de esta cuarentena obligatoria, esto de mantenernos en casa, vamos a conversar con una psicóloga, estará con nosotros ya conectada a través de Skype, me avisan por favor en producción, si ya la licenciada Lorena Pastor, psicóloga del portal Salud en Casa, está conectada para poder hablar sobre las fases emocionales por las que pasamos durante la cuarentena, ansiedad, estrés, más discusiones en la vida de pareja, qué hacemos con los chicos, no pueden salir a la calle, hay mucha tensión en el hogar, vamos a conversar de estos temas, en producción me avisan si ya estamos conectados con la licenciada Lorena Pastor, vamos a un corte y regresamos con ella después para hablar sobre qué fases emocionales estamos pasando por esta cuarentena y qué hacer para poder afrontar esta situación, no se vaya. Y ya estamos de regreso con nuestro bloque de psicología y estamos conectados vía Skype con Lorena Pastor, ella es psicóloga del portal Salud en Casa y con ella vamos a hablar sobre las fases emocionales por las que están pasando quienes viven este periodo de aislamiento, la cuarentena obligatoria. Lorena, bienvenida, ojo en familia. Gracias, muchas gracias. No tengo el retorno en producción, no escucho a Lorena. Hola, hola. Ahora sí, Lorena, gracias por estar conectados y empecemos conversando por estos cambios emocionales que se vive durante este periodo de aislamiento, qué es normal, qué no es normal, palpitaciones, falta de aire, ansiedad, estrés, discusiones. Entonces, explícanos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, en esta etapa de cuarentena, definitivamente sí, el estrés y la ansiedad son las emociones que priman más en esta etapa, ¿no? A cualquier persona a la que tú limites su desenvolvimiento, que la tengas de repente en un mismo ambiente, que no pueda salir, que no pueda hacer lo que normalmente hace, seguir sus rutinas normales. Y además, cuando también hay dinero de por medio, que se ve afectado, pues sí, las emociones que con frecuencia aparecen son el estrés, la ansiedad, a veces la ira, la frustración. Y pues, de alguna manera, son difíciles de manejar durante esta etapa. No para todos, pero sí cuando no se tienen las herramientas o estrategias necesarias. Ahora, lo que sí vemos cada vez más es a niños que les está costando adaptarse a esta nueva situación, porque en una fase inicial, cuando ellos recién dejan el colegio para ir a casa, hay una emoción inicial de alegría, de entusiasmo, de felicidad, de emoción, pero una vez cuando ellos ya son conscientes de la situación real y que además está limitada la salida y el movimiento por las calles y el ver a otras personas, es donde también comienzan a estrellarse o chocar con la realidad y empiezan a sentir emociones como estrés, ansiedad, tristeza, ira, etcétera, ¿no? Ahora, esta sensación de falta de aire, de opresión en el pecho, ¿so producto de esta ansiedad es normal sentir esto? ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones, Lorena? Sí, la falta de aire, las palpitaciones, la sudoración excesiva, las náuseas, todo eso tiene que ver con la ansiedad, son reacciones fisiológicas de la propia ansiedad, entonces lo que hay que hacer para calmarnos en un inicio es primero aceptar la realidad, si no aceptamos la realidad y no le encontramos un sentido a la realidad, no nos podemos adaptar a ella, entonces para la ansiedad yo recomiendo que las personas aprendan, eso lo pueden encontrar en cualquier página de YouTube, en Google, no pueden buscar técnicas de respiración, de relajación para poder aprender a manejar el propio cuerpo, otra de las cosas que yo recomiendo y es fundamental y quizá lo más importante es aprender a manejar los pensamientos, hay que tener, hay que procurar pensar de forma realista, hay que procurar encontrar un sentido a esta cuarentena, hay que saber que esto se está haciendo por el bien del país, por el bien de los seres humanos y que en realidad esto no va a ser para siempre, no va a ser de por vida, esto es un tiempo, entonces sabiendo ya esto hay que procurar tener pensamientos de motivación, pensamientos que no sean pues negativos, que no sean fatalistas, que hagan que la cuarentena sea más complicada, hay que buscar dentro de la cuarentena, cómo puedo yo, digamos, reemplazar mis tiempos, qué puedo hacer con mis rutinas, es importante que se haga ejercicio, es importante tener actividades o un listado de actividades para poder realizar, no solamente de ocio, sino también actividades de responsabilidad, porque si no mantenemos nuestra mente ocupada, si no mantenemos, no nos mantenemos haciendo cosas, definitivamente nos vamos a aburrir, no vamos a sentirnos quizá encerrados, no vamos a pasar este periodo de la mejor manera. Ahora también se puede aprovechar las redes sociales, se puede aprovechar la tecnología para poder comunicarnos con los que extrañamos, con los que más queremos y respetando responsablemente este periodo de cuarentena, ¿no? Ahora las distancias se sienten menos, pero lo importante es, como les digo, aceptar la realidad, buscar rutinas, nuevas rutinas, mantener un ritmo adecuado de alimentación y de sueño, es importante que las personas nos alimentemos bien durante esta etapa, tenemos que tener nuestro sistema inmunológico bastante fuerte, para también así evitar poder contagiarnos de este famoso virus, es importante dormir nuestras horas, no mantener buenos hábitos de salud, y también de higiene, obviamente, ¿no? Es importante ver las noticias, mantenernos informados, pero ojo, aquí cuidado con las personas que son ansiosas, no hay que sobreexponernos a las noticias, ni estar tan pendientes o excesivamente pendientes de lo que está pasando cada día, cada minuto, porque eso también refuerza nuestros niveles de ansiedad. Entonces, hay que mantenernos informados, pero con responsabilidad, no exagerando y llegando a la sobreinformación. Hay que también, de alguna manera, las personas que sabemos que sufren de ansiedad, las personas que no están pudiendo manejar sus emociones de forma adecuada, y que ya empiezan a sentirse muy tensos, empiezan a, de repente, a dormir mal, y empiezan a notar ciertos cambios, se muestran irritables. Hay que buscar también la posibilidad de tener sesiones psicológicas a través de la web, ¿no? Los psicólogos estamos trabajando vía online, estamos dando el servicio de psicología y de terapia a través de las redes. Es importante poder hacerlo y es importante ser conscientes y aceptar que necesitamos ayuda cuando realmente sea de esa forma. No está de más escuchar a un psicólogo, aprender estrategias, aprender nuevas formas de pensar, aprender herramientas que nos permitan calmarnos, que nos permitan llevar mejor este periodo de estrés y de cuarentena. Lorena, hay una pregunta a través del Facebook de Diario Ojo de Yesenia. Dice, hay gente que está trabajando y con ellos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo ellos también tienen otro tipo de preocupaciones? La tensión de salir a casa, de regresar y no enfermar a su entorno familiar, también genera ciertas angustias y también problemas emocionales. Sí, definitivamente. Las personas que están trabajando, que continúan bajo un nivel de estrés alto y que continúan trabajando desde casa, definitivamente están más expuestas al estrés porque no pueden salir y no pueden mantener las rutinas que antes tenían. La tranquilidad para estas personas proviene de continuar recibiendo un sueldo, de continuar, digamos, teniendo ingresos. Pero estas personas que trabajan mucho también tienen que ser responsables con su salud más aún en esta etapa. ¿Qué tienen que hacer? Lo importante es, tampoco, porque estoy notando que se está dando mucho esto, tampoco trabajar hasta altas horas de la noche o trabajar muchísimas horas, porque está bien, el home office es otra alternativa, pero a veces exageramos porque ya estamos en casa y no tenemos otras cosas que hacer o no encontramos otras actividades, entonces trabajamos demasiado, le damos demasiadas horas al trabajo y no nos damos cuenta que nuestra mente no descansa, que nuestro cuerpo no descansa y que, de alguna manera, pues, el sobreexigirnos también va a traer consecuencias. Yo recomiendo para las personas que trabajan desde casa seguir un horario de trabajo, o sea, no porque estamos trabajando desde casa vamos a expandir las horas o vamos a mandar archivos hasta la madrugada o estresarnos en sobremacía. No, de ninguna manera. Las personas que trabajan también tienen que buscar una alternativa de rutinas dentro de casa. Las personas que trabajan están a un nivel de estrés más alto tienen que buscar una rutina de ejercicios en casa, eso es primordial. Tienen que buscar realizar actividades que les generen placer como leer, por ejemplo, ver alguna serie de televisión, distraerse con algún programa, pasar tiempo con la familia. No porque estén trabajando hay que decir que todo el tiempo tiene que ser destinado solo a esa actividad y a veces por el estrés mismo del trabajo nos olvidamos que estamos en casa y continuamos durante largas jornadas. Esas son las recomendaciones que doy. También a las personas que trabajan en casa, es importante decirles que de alguna manera si ellas mismas no distribuyen bien sus tiempos, pues pueden llegar a niveles de estrés muchos más altos, ¿no? Porque de alguna manera las personas que no trabajamos o que no están trabajando tienen de alguna manera un nivel de estrés más bajo por lógica, ¿no? No están expuestos al estrés diario, no están expuestos a cumplir funciones dentro de tiempos determinados, no están, digamos, ligados a un horario específico. Entonces, es importante que sepan las personas que están trabajando actualmente que están expuestas a un nivel de estrés más alto, por lo cual tienen que alimentarse mejor, tienen que respetar sus horas de sueño, respetar sus momentos de ocio y también buscar desconectarse por completo de estas actividades laborales en los momentos que sean necesarios. Lorena, gracias por las recomendaciones, gracias por tu tiempo, por conectarte y sobre todo por darnos estos tips para poder sobrellevar esta cuarentena que, bueno, se ha ampliado hasta el 12 de abril. Así que gracias por estar con nosotros, un gusto y será hasta una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias también por la invitación. Listo, y con esta entrevista cierro la edición de hoy de Ojo en Familia. Gracias a todos.